¿Qué sientes cuando pienso en ti? Una y otra vez, cada instante Que no estás junto a mí Mi mundo está al revés Que mi mundo es cierto cuando tú te vas No sé si es un espejismo Te siento tan real, baby Quiero volverte a ver Para calmar mi ser Un día sientes como un año Sin ver llover Si repas otra vez No sobreviviré Un día sientes como un año Sin ver llover Contando estrellas Oigo en mi mente tu voz Hoy es tú la mía Mi corazón está sufriendo la soledad Suyo en desorden Camino en hojas secas Si no estás aquí Y mi vida Regresa que hay un diluvio Lloraré por ti Oh, baby Quiero volverte a ver Para calmar mi ser Un día sientes como un año Sin ver llover Si repas otra vez Se repas otra vez Camentar